Aquí estoy Jesús, vengo a adorarte Nada quiero guardarme, todo es para ti He venido solo para verte Hoy quiero conocerte y te quiero sentir Aquí estoy, en mi aquí Aquí estoy, rendido ante ti Vengo a adorarte, vengo a adorarte Tu amor es mi inspiración Para decirte que tú eres mi Dios Aquí estoy Jesús, eres mi anhelo Tu voz llenó mis sueños y mi corazón Solo al contemplarte estoy completo Tu amor es lo que quiero, eres mi canción Aquí estoy, en mi aquí Aquí estoy, rendido ante ti Vengo a adorarte, vengo a adorarte Tu amor es mi inspiración Para decirte que tú eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú, solo tú Eres lo que más anhelo Lo que más deseo Solo un instante en tu presencia Es lo que anhelo Es lo que anhelo, mi Señor Mi Señor, vengo a adorarte Vengo a adorarte Aquí estoy, rendido ante ti Aquí estoy, rendido ante ti Vengo a adorarte Tu amor es mi inspiración Para decirte que tú eres mi Dios